Noticieros, Rancherita del Aire. Proyecta el Issste terminar el área de rayos X para el próximo año y están gestionando la contratación de más personal, indicó el director Óscar Eduardo Hernández Monreal. Hemos tenido una gran apertura del hospital, hemos podido dar atención que teníamos ya bastante tiempo sin darla, adecuadamente lo que era hospitalización y urgencias, y vamos con un buen sistema de trabajo hasta ahorita y esperamos dar mejor servicio el próximo año. ¿Está acercándose ya los pacientes para que les reprogramen sus citas que tenían pendientes en tercer nivel y todo eso? Algunos ya se les ha podido mandar, algunos se les han podido hacer estudios que están pendientes, todavía faltan algunas áreas de complementar de sus atenciones, pero lo que hemos podido ya darle respuesta, ya se está dando la respuesta adecuada. ¿Les ha parecido bien en general todos los cambios que se hicieron? Sí, la gente está contenta porque ya está atendido en su hospital, tenían ganas de poder ser atendidos en su área, ellos pertenecen, porque tenían que ir a Secretaría de Salud y era un volumen importante de personas, y ahora con esto, para otros padecimientos, pues estamos dando la atención a los pacientes que necesitan. ¿Se tiene algún proyecto nuevo para el siguiente año? Ahorita por el momento es acabar lo que son las áreas de rayos X, que nos falta el aparato rijo, pero lo demás ahorita tenemos nuevo personal en diferentes especialidades y hemos podido dar mejor atención al derecho abierto. ¿Se espera contratar más a principios de año? Estamos gestionando en las áreas que nos falta personal para poder tener mayor gente en la bolsa de trabajo y poder cubrir todas las áreas que en un momento requieran. ¿Lo que son las solicitudes de préstamos? En este año ha habido casi igual todo el año, porque ha habido diferentes situaciones económicas, pero por este momento ahorita no tenemos un reflejo importante del aumento.